La araña chiquitita subió el canalón, la lluvia cayó y la pobre resbaló El sol salió y la lluvia se secó y la araña chiquitita volvió al canalón La araña chiquitita subió el canalón, la lluvia cayó y la pobre resbaló El sol salió y la lluvia se secó y la araña chiquitita volvió al canalón La araña chiquitita subió el canalón, la lluvia cayó y la pobre resbaló El sol salió y la lluvia se secó y la araña chiquitita volvió al canalón La araña chiquitita subió el canalón, la lluvia cayó y la pobre resbaló El sol salió y la lluvia se secó y la araña chiquitita volvió al canalón La araña chiquitita subió el canalón, la lluvia cayó y la pobre resbaló El sol salió y la lluvia se secó y la araña chiquitita volvió al canalón La araña chiquitita subió el canalón, la lluvia cayó y la pobre resbaló El sol salió y la lluvia se secó y la araña chiquitita volvió al canalón Y la araña chiquitita volvió al canalón